La playa de la Cruz del Mar obtiene la Q de calidad. La Asociación contra el Cáncer y la Delegación de Participación Ciudadana celebran el Día del Cáncer de Mama. Izquierda Unida propondrá al Plenum una serie de medidas sobre transparencia municipal. Primera reunión de la Delegación de Participación Ciudadana con los colectivos de la localidad. Antonio Peña inaugura los encuentros del Foro Cívico. El concejal delegado de Agricultura, Manuel Rodríguez, se reúne con el IFAPA y la OCA para buscar soluciones al sector agrícola de la localidad. Continúa el proyecto por un millón de pasos promovido por varias asociaciones de Chipiona. Igualdad pone en marcha un curso de hortofruticultura ecológica. La Asociación de Comerciantes presenta los fondos reintegrables de la Junta de Andalucía para empresarios y comerciantes. El concejal delegado de Playas del Ayuntamiento de Chipiona, Francisco Javier Díaz Jurado, ha informado que la playa de la Cruz del Mar ha obtenido la Q de calidad, según comunicación recibida en la tarde de ayer, día 18 de octubre de 2011. Se ve culminado con este galardón el trabajo realizado por la delegación de playas, encaminado a obtener la importante certificación de calidad que concede el ICTE, Instituto de Calidad Turística de España, dependiente del Ministerio de Industria y Turismo. Estamos aquí en la playa Cruz del Mar, concretamente en el Balcón del Castellito, y nos han notificado de que tenemos la primera Q de calidad para la playa Cruz del Mar. Para mí, como delegado de playas, en el proceso que llevamos desde el 22 de junio, un proceso en el que en 40 días hemos involucrado a todas las delegaciones de este ayuntamiento para poder conseguir esta Q de calidad. Este galardón viene a través de lo que es el ICTE, que es el Instituto de la Calidad Turística Española, y es un reconocimiento que se quiere extender a nivel europeo. Decir que sin todos los trabajadores que están involucrados, tanto de la delegación de playas como todo el ayuntamiento técnico y demás, no hubiera sido una realidad. El delegado de playas ha manifestado su satisfacción porque la playa Cruz del Mar cuente con este significativo certificado de calidad que homologará a esta emblemática playa chipenera como una de las mejores de España. El delegado agradeció el apoyo decidido del alcalde Antonio Peña, así como de todos sus compañeros de gobierno, para superar las importantes exigencias técnicas y administrativas que implican obtener la Q de calidad. De igual modo ha destacado la estrecha colaboración llevada a cabo con los servicios técnicos de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir y extendió el agradecimiento a todos los trabajadores de playas, así como a las distintas áreas y trabajadores sin cuya colaboración la auditoría no hubiese sido posible, y a la Guardia Civil con la que se ha mantenido una estrecha colaboración. Javier Díaz también quiso manifestar su agradecimiento a los chiringuitos de la playa de la Cruz del Mar, ya que juegan un papel clave para lograr la Q de calidad, una certificación que verifica todas las facetas de la gestión de este espacio natural. La filial local de la Asociación Española contra el Cáncer y la Delegación de Participación Ciudadana han conmemorado el Día Mundial del Cáncer de Mama con una serie de actividades informativas sobre el cáncer de mama y su prevención. A primera hora de la mañana se instalaron mesas informativas sobre el cáncer en la calle Miguel de Cervantes junto a la Plaza de Abastos, en las que se han repartido folletos con información sobre esta enfermedad y a las 12 de la mañana en el balcón del Ayuntamiento, en la Plaza Juan Carlos I, se ha colocado una banderola con el anagrama de la Asociación Española contra el Cáncer, sobre el que se ha puesto el lazo rosa que representa este Día Internacional del Cáncer de Mama. En los actos han estado presentes la presidenta de la Asociación contra el Cáncer en Chipiona, Isabel de las Mozas, la concejala de Participación Ciudadana y de la Mujer, Isabel Jurado, el alcalde Antonio Peña y los ediles del equipo de gobierno local. Isabel Jurado ha destacado la importancia de este tipo de celebración para divulgar información sobre la enfermedad, felicitó a la Asociación contra el Cáncer de la localidad por el continuo trabajo desarrollado y dejó un mensaje de esperanza para las mujeres que puedan estar afectadas por este mal, afirmando que la curación total es posible. Muchísimas gracias por apoyar con vuestra asistencia a la colocación de este Crespón Rosa, hoy 19 de octubre, pues como símbolo de esas enfermas que han padecido, que actualmente están padeciendo el cáncer de mama. Tengo que darle las gracias a la Asociación Española contra el Cáncer por la labor diaria que realizan, porque no nos olvidemos que son enfermas, que lo hacen de manera altruista y que están siempre ahí no solamente para dar información y que las personas tengan el conocimiento para que sea un poco más sencillo afrontar la enfermedad, sino que también le dan apoyo, le dan cariño y sobre todo compartir la experiencia suya propia. También animar a las que padecen el cáncer para que lo podamos ver de una forma más positiva y que no tengamos la idea de que el cáncer es sinónimo de muerte, porque hay muchas personas que lo superan y tenemos que tener la fortaleza, aunque muchas veces lo veamos desde un punto muy negro, muy negativo. Sí que es verdad que se supera y que tenemos que hacerlo cada una con el apoyo de las demás, seguro que es más sencillo. A continuación intervino Próspera Gallardo, que le dio un comunicado en nombre de la Asociación contra el Cáncer de nuestra localidad. Hoy 19 de octubre a nivel mundial se celebra el Día de Cáncer de Mama, una fecha para reflexionar sobre lo que implica y conlleva esta enfermedad y concienciarnos sobre la importancia de la prevención y la curación. Por todo ello, la Asociación Española contra el Cáncer de nuestra localidad ha organizado durante la semana una serie de actividades informativas, contando y agradeciendo el apoyo y la colaboración prestada por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento, a los profesionales del ambulatorio, a las voluntarias de la asociación y a todos los ciudadanos que hoy nos acompañan. Gracias a todos y esperamos poder vernos muchos años más. Gracias. Para finalizar, tomó la palabra el alcalde Antonio Peña, felicitando a la asociación por la dedicación y esfuerzo que están desarrollando sus asociados en la labor de información y asesoramiento a las personas que padecen esta enfermedad. Agradeceros vuestra presencia, decir que entre todos podemos hacer las cosas y que evidentemente estamos hablando de una enfermedad que hoy, gracias a Dios, tiene curación. Ayer o antes de ayer, cuando teníamos la reunión con la Asociación del Cáncer, donde se hablaba de las patologías y de las distintas enfermedades, se ponían unos números que la verdad es que llamaban mucho la atención. El 80% de las mujeres que padecen cáncer de mama, pues hoy, gracias a Dios, están curadas. Con lo cual, estamos hablando de algo que tiene posibilidades de poder resolverse. Pero claro, hace falta la colaboración de todo el mundo, hace falta que todo el mundo trabajemos en el mismo sentido. Y la labor que ustedes realizáis, que estáis realizando como asociación, como personas que estáis dedicadas a luchar por esta enfermedad y con la enfermedad y contra la enfermedad, pues es muy importante. De hecho, creo que hoy lo que tenemos que alabar es el que estemos aquí todos manifestando el que estamos dispuestos a seguir luchando y seguir mirando hacia adelante y mirando hacia el futuro para evitar la enfermedad y cáncer de mama. Izquierda Unida, en el próximo pleno del 20 de octubre, va a presentar una batería de propuestas que permita que el Ayuntamiento ofrezca a los ciudadanos la mayor información posible desde una plataforma cada vez más accesible. En Izquierda Unida consideran que existen mecanismos suficientes para poder ofrecer la máxima información a los ciudadanos, sin que esto vaya en contra de la Ley de Protección de Datos Personales. Y en este sentido, Izquierda Unida ha propuesto que se facilite todo tipo de ordenanzas, reglamentos y bandos que regule la convivencia y fiscalidad de los chipeneros. Se facilite las actas de los acuerdos de pleno. Se publique en la web del Ayuntamiento la relación de puestos de trabajo cubiertos durante cada mes. Se incluye a los portavoces de los grupos políticos como miembros en todas las mesas de contratación realizadas por el Ayuntamiento. Desde Izquierda Unida se plantea que en un sistema verdaderamente democrático debe existir un principio de gran importancia por parte de los administradores hacia los ciudadanos, la transparencia. Mantener este principio es un deber y, por tanto, no puede ser ni opiado ni olvidado, como ocurriera con la mayoría absoluta del mandato anterior, justificando la eliminación de la transparencia ante un pequeño incremento del coste o de la operatividad. Para Izquierda Unida de Chipiona es necesario recuperar la salud del sistema democrático y esta serie de propuestas han de verse como un primer paso, de forma que, paulatinamente, los ciudadanos perciban a las administraciones como organizaciones que están al servicio del ciudadano y no al revés. Ayer se celebró en el Salón de Plenos del Ayuntamiento la primera reunión entre la delegada de Participación Ciudadana, Isabel Jurado, con los colectivos de la localidad inscritos en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas. El encuentro contó con la presencia del alcalde Antonio Peña y del concejal de Deportes Agustín Lorenzo. Peña comenzó su intervención destacando el alto grado de participación que existe en Chipiona y animando a las asociaciones a que no desistan en su empeño por lograr una sociedad mejor para todos. Este primer acercamiento entre colectivos y administración sirvió a los asistentes para conocer las primeras líneas de trabajo que se van a llevar a cabo por parte de la Delegación de Participación Ciudadanatales, como un estudio externo sobre la situación del tejido asociativo de Chipiona, en el que se analizarán las necesidades reales de los colectivos, así como la puesta en marcha de un foro ciudadano el último jueves de cada mes, donde los cargos políticos se reunirán con las asociaciones para informarles de las diferentes actuaciones que se están llevando a cabo en el municipio y contar con la opinión de estos sobre las mismas. Además, se pusieron sobre la mesa posibles proyectos futuros, como la creación de un centro cívico para los colectivos, y se recalcó la importancia del asociacionismo como una parte esencial del cambio social en beneficio de la comunidad. Para más información sobre el foro ciudadano, el registro municipal de entidades ciudadanas o las futuras actuaciones que se llevarán a cabo desde la Administración en alianza con los colectivos, pueden dirigirse a la Delegación de Participación Ciudadana en la Plaza Juan Carlos I. La Junta Directiva del Foro Cívico de Chipiona en su nueva andadura en el presente curso pone en marcha la actividad de Encuentros Foro Cívico Chipiona. Dicha actividad se realizará de modo periódico teniendo a un invitado o tema como eje central y a la que asistirán los miembros del Foro Cívico, medios de comunicación, representantes de asociaciones y colectivos mediante invitación individual y personas a título individual. La estructura de Encuentros Foro Cívico Chipiona será presentación, exposición del invitado y del tema a tratar y a continuación el turno de preguntas al invitado para terminar con la mesa redonda. Así, ayer martes 18 de octubre a las 9 de la noche en el Castillo de Chipiona asistió el alcalde de Chipiona, Antonio Peña Izquierdo, que inauguró estos encuentros. En este primer encuentro se trataron asuntos relacionados con el futuro de Chipiona, tales como la economía municipal, la situación de la depuradora, el turismo y el urbanismo, entre muchos otros, que generaron un buen ambiente de debate. Foro Cívico está gestionando estas actividades tanto con el Grupo Municipal de Partido Socialista y de Izquierda Unida en nuestro ayuntamiento para las siguientes semanas. Solo las gracias porque verdaderamente son ustedes los motores de toda esta historia. Sin ustedes es imposible que nosotros podamos hacer nada. Y yo lo que sí os invitaría a que esta participación no se perdiera, que de verdad que se hiciera efectiva y cada vez más. Y que si hoy nos encontramos aquí 40 personas, 30 personas o 20 personas, que la próxima vez podamos encontrar 50 o 60 y que la aportación de todo es válida. No pensad nunca que por muy descabellada que os parezca una idea, la idea tiene que resaltarse. Porque muchas veces las ideas más descabelladas son las que de verdad crean futuro y crean presente en una ciudad. Entonces, por muy descabellada que os parezca una idea, aportadla. Yo agradezco enormemente y yo recibo todos los días tela, tela de escrito directamente al alcalde o directamente a los concejales donde o se nos piden alguna cosa o se nos plantean algún problema de la ciudad. Yo jamás lo veo con sentido crítico. Al revés, lo agradezco porque eso es lo que nos hace trabajar. Si a mí me dicen mañana que las palmeras de la calle no sé cuánto están en malas condiciones, es el tiempo que tardo en decirle que ha pasado que se te ha olvidado pasarte por aquella calle. Y al día siguiente te aseguro que está empodado. Si a mí me dice uno que faltan tres lozas en una calle, es el tiempo que yo tardo en decirle dónde están las lozas. O si alguien dice algún problema económico o cualquier otro problema de otra índole, pues para eso estamos. Nosotros nos hemos presentado para trabajar aquí. ¡Norra bien! El pasado lunes, día 17, el concejal de Agricultura, Manuel Rodríguez, se reunió con el director del IFAPA, Chipiona Jesús Casado, y el director de la OCA, Germán Fernández, en las instalaciones del IFAPA. El motivo fundamental de la reunión fue la puesta en común de las distintas actividades actuales y futuras de cada una de las administraciones, a fin de propiciar un acercamiento que pueda repercutir directamente en la revitalización de la economía del sector agrícola de la comarca, y más concretamente el de Chipiona. En este sentido, se trataron temas de interés para el sector agrícola, como el de retomar las gestiones necesarias con los entes implicados para intentar dar el impulso definitivo a la interprofesional de la flor cortada. Tan demandada desde hace muchos años, otro de los temas tratados fue la necesidad de recuperar la calidad de la producción de la flor, como paso obligado para la reactivación del sector. En este sentido, el director del IFAPA informó que se van a impartir dos jornadas técnicas sobre el cultivo de la flor cortada, enfocadas a la recuperación de la calidad. La primera está convocada para el próximo 25 de octubre, y la segunda para el día 11 de noviembre. Por otro lado, se abordó el tema de las certificaciones de calidad para flor cortada en sistemas MPS, sistemas estos muy demandados por los principales mercados mayoristas de flor cortada asentados en Holanda y Alemania. En este sentido, el concejal de Agricultura abogó por defender que se reconocieran como válidos, a estos efectos, los sistemas de certificación en producción integrada que la Junta de Andalucía tiene desarrollados para el clavel y mini clavel. Finalmente, se debatió el tema de la concentración de la oferta en todo lo referente a la producción y a los medios empleados en la misma, de manera que el agricultor pueda reducir costes en su explotación. Los asistentes al encuentro coincidieron en que con una recuperación de la calidad, una reducción de los costes de producción y una mejora en el precio, es posible la recuperación del sector de la flor cortada en la comarca. El concejal de Agricultura, Manuel Rodríguez, afirmó que el equipo de gobierno de la localidad no escatimará esfuerzos para conseguirlo. El Centro de Información de la Mujer del Ayuntamiento de Chipiona ha informado de la disponibilidad de un curso de hortofructicultura ecológica de 30 horas de duración impartido por el IFAPA de Chipiona. El contenido de este curso son las bases para el cultivo de un huerto en agricultura ecológica y la propiedad de los alimentos ecológicos, entre otros. Este curso está dirigido al colectivo de mujeres en general y se desarrollará del 7 al 14 de noviembre en el Aula de Formación Permanente de la Delegación de Igualdad e incluye prácticas en el huerto del IFAPA. Las interesadas pueden solicitar más información e inscribirse en el Centro Municipal de Información a la Mujer, en calle Larga 64, edificio Las Palmeras. La Asociación de Comerciantes e Industriales de Chipiona convoca a los empresarios y comerciantes de la localidad a un acto que se celebrará el próximo viernes, día 21 de octubre, a las 9 y media de la mañana, en el Castillo, en el que la Consejería de Comercio, Turismo y Deporte, a través de su Delegación Provincial de Cádiz, en colaboración con Cajasol Banca Cívica, realizarán la presentación de los fondos reintegrables que la Junta de Andalucía pone a disposición de los empresarios andaluces a través de la entidad Cajasol Banca Cívica. Por otro lado, CK Comercio Cádiz dará a conocer el proyecto Plataforma Andalucía de Compras, una plataforma de servicios en Internet destinada a la mejora de la productividad de las pequeñas y medianas empresas comerciales. En el encuentro estarán presentes los responsables en la gestión de ambos proyectos, don José Domingo Prieto, de CK Comercio Cádiz, y un representante de Cajasol Banca Cívica, y asimismo el acto contará con la presencia de don Manuel González Piñero, Delegado Provincial de Comercio, Turismo y Deporte de nuestra provincia. Varias asociaciones de la localidad, como la de Familiares de Enfermos de Alzheimer, la Asociación Española contra el Cáncer y la Asociación de Enfermos de Fremialgia, promueven desde el pasado día 11 el proyecto de la Consejería de Salud por un millón de pasos. Esta iniciativa pretende desarrollar la actividad física desde escenarios locales, mediante la puesta en práctica de acciones cooperativas por la ciudadanía. En nuestra localidad, la actividad consiste en un paseo a pie desde el Faro hasta la playa de Camarón y se celebrará los próximos jueves, días 20, 27, de 7 a 8 de la tarde y el próximo martes, día 25, de 10 a 11 de la mañana. La participación es totalmente gratuita para todas las personas que lo deseen. Previsión del tiempo para mañana, temperatura máxima de 27 grados, mínima de 15, con viento oeste de 8 kilómetros por hora. Coeficiente medianoche 0,42, mediodía 0,46, pliamar 9,23, 10,20 y bajamar 2,57 y 4,5. Farmacia de Guardia Martín Castro Palomino en calle Miguel de Cervantes VII. Exposición Chipiona y el Mar hasta el día 30 de octubre en el pabellón del Colegio Maestro Manuela Parcero. Exposición Jóvenes Refugiados del 24 al 30 de octubre en la Sala de Exposiciones del Castillo. Concurso de Fotografía de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer. Entregas de obras hasta el día 21 de octubre en afafarochipiona.dinasa.es. Pago en periodo voluntario del recibo del agua del tercer trimestre de la Zona 3 hasta el día 30 de noviembre. Talleres Mujer y Artesanía. Las personas interesadas deben pasarse por la Delegación de Igualdad en la calle Larga 64, Edificio Las Palmeras. Exposición de acuarelas de Zaira Peña, Planeta Célula, del 7 al 20 de octubre en la Sala de Exposiciones del Castillo. Marcha por un millón de pasos desde el Faro de Chipiona al Centro de Interpretación del Camaleón. 25 de octubre de 10 a 11 de la mañana y 27 de octubre de 7 a 8 de la tarde. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.